Más información www.mesmerism.com Los datos que tenemos en estos momentos, como ha sido muy reciente, es que tenemos, les puedo constatar, y eso es fehaciente, que hay tres fallecidos. Tres fallecidos que no podemos, aún acaba de llevar la jueza, lógicamente, y no podemos aún dar las identidades porque... ¿Sacaron ya las camillas para...? No, sacaron para las tringas ya al lado. ¡Suscríbete al canal!